Año con año la Defensoría del Consumidor se encarga de verificar establecimientos que se dedican a la venta de cuadernos e insumos escolares. El último monitoreo indica que la canasta con 58 artículos básicos para el colegio cuesta 53 dólares con 11 centavos. En la página web de la Defensoría, www.defensoría.gov.es, hay un listado de establecimientos que registran los precios más bajos en las consultas hechas hace una semana. Están calificados por zona oriental, central y occidental. Pero si lo que necesita es hacer una cotización, ingrese a www.observatoriodeprecios.gov.es. Ahí encontrará un listado de productos. Al elegir uno, se le desplegará un listado de precios y el lugar a donde comprarlos.